Hay razones obvias por las que este tipo de canciones nos llegan al corazón Pero hay otra razón más sutil y tiene que ver con lo siguiente La paternidad de nosotros los hombres apunta hacia la paternidad de Dios Los padres de familia somos padres porque Dios primero fue padre Jesús dijo cuando ustedes oren, oren así Diciendo Padre nuestro que estás en los cielos Enseñándonos que Él fue Padre antes de nosotros Y los padres estamos parados sobre la plataforma más importante que existe sobre la faz de la tierra Y es la plataforma de la paternidad Como padres somos responsables de representar a Dios delante de nuestros hijos Debemos representar los atributos de Dios El amor de Dios, la justicia de Dios, la paciencia, la bondad, la benignidad de Dios Todas las características de Dios debemos de representarlas delante de nuestros hijos Pero que pasa cuando no hacemos esto como padres Y los correos que yo recibo son muy parecidos todos Como me hubiera gustado que mi papá me hubiera cantado una canción así Como me hubiera gustado que mi papá me hubiera dicho algo así Como me hubiera gustado que mi papá me hubiera dicho que me amaba Pero nunca lo hizo Como me hubiera gustado conocer a mi papá pero Nunca lo conocí y me abandonó cuando era una niña o cuando era un niño Ahora las historias más tristes hablan de padres violentos, agresivos Padres alcohólicos, padres drogadictos En los casos más extremos, padres que abusaron física y sexualmente de sus hijos Entonces que pasa en nosotros cuando no se representó a Dios correctamente Delante de nosotros Suceden muchas cosas pero quiero hablarte nada más de esto Un día se te va a hablar de Dios y se te va a decir Dios te ama y lo necesitas Y te vas a dar cuenta que lo necesitas realmente Pero te van a decir Dios es como un padre Pero esta palabra va a traer conflicto a tu mente Porque la asociación que tienes con ella es negativa Porque tu relación con tu padre no fue buena Y te vas a acercar a Dios pero no te vas a acercar a Dios como tu padre Porque no sabes relacionarte con un padre Y tu relación con Dios no será sana Por una parte estarás tratando siempre De hacer méritos para ganarte el favor de Dios Porque inconscientemente piensas Si mi padre me rechazó es porque no hice suficientes méritos Y Dios también Con él pasará lo mismo Necesito hacer méritos Si pensamos entre más oro, más leo la Biblia Más evangelizo, más ayuno Me voy a ganar el favor de Dios Hay muchos creyentes que piensan Que se tienen que ganar el favor de Dios Y tiene mucho que ver con la relación que tuvieron con sus padres O también la enseñanza que recibieron Y la otra cosa que pasa es que cuando tu pecas Y todos pecamos Y le pides perdón a Dios Él te perdona La Biblia dice que Él Sepulta nuestros pecados en lo más profundo de la mar Y no se acuerda más de ellos Pero nosotros luchamos con el rechazo Y cada domingo a través del mundo entero Hay creyentes en la reunión sintiéndose culpables porque pecaron Se sienten rechazados por Dios Porque se sintieron rechazados por su Padre Y piensan así como mi Padre me rechazó Y no me amó Y no me puso atención Dios hará lo mismo conmigo Porque he pecado Desobedecido Pero déjame decirte que tu pecado no toma por sorpresa a Dios Él te conoce Él te ama Tal como eres Él sabe el pecado que cometerás mañana Y te sigue amando Entonces tú no tienes que hacer méritos Y no tienes que sentirte culpable después de que Él te ha perdonado Entonces qué puedes hacer tú para Tener una relación sana con Dios No una relación enfermiza En la que siempre te sientes rechazado y culpable Es algo muy simple Tienes que perdonar a tu Papá Para que seas libre Y puedas conocer a Dios como tu Padre Por eso en esa noche yo quiero venir delante de ti En representación de tu Papá Y pedirte perdón Y tal vez digas que eso sería Pero es que no va a ser mi Papá Pidiéndome perdón vas a ser tú Es que no se trata de tu Papá Se trata de ti Se trata de que tú perdones Para que seas libre Y puedas conocer a Dios Como tu Padre Por eso te voy a invitar a que escuches esta Petición de perdón desde tu corazón Pero quiero que la tomes viniendo de tu Papá Hija Hijo Perdóname Perdóname porque no te puse atención Perdóname porque nunca te dije que te amaba Perdóname porque fui un hombre egoísta Perdóname porque nunca me conociste Porque te abandoné Cuando eras una niña Cuando eras un niño Perdóname porque no estuve allí Cuando diste tus primeros pasos Cuando hablaste tus primeras palabras Perdóname por esas veces Cuando niña te vestiste de princesa Y saliste a la sala de nuestra casa A bailar Porque yo te pusiera atención Pero te ignoré Perdóname Perdóname por esas veces en tu adolescencia Cuando lloraste sola Lloraste solo en la En tu habitación Por problemas de la vida Y yo no estaba ahí para abrazarte Yo no estaba ahí para consolarte Para afirmarte Perdóname Perdóname porque fui agresivo Perdóname porque fui violento Perdóname porque te avergoncé muchas veces Porque fui mal ejemplo para ti Perdóname porque fui alcohólico Porque fui drogadicto Perdóname Ahora voy a invitarte a que tú correspondas A esa petición de perdón Y ahí donde tú estás Le digas a tu papá En tu corazón En tu mente Papá En esta noche te perdono Te perdono Eso Papá te perdono No me debes nada Esta noche te hago libre Porque quiero ser libre Para conocer a Dios Como mi padre Quiero tener una relación De padre E hija con Dios Una relación de padre E hijo Con Dios A partir de hoy Te perdono ¿Por qué no se ponen de pie conmigo? Y te voy a ir